Se logra, creo que un anhelo muy grande y hecha por tierra muchas cosas que se dijeron durante la campaña. Y definitivamente hay un apoyo a la gestión, hay un apoyo a esta universidad que pretendemos y que todos queremos. Así que infinitamente agradecido a la comunidad universitaria. ¿Esperaban semejante apoyo? Sí, en el fondo lo esperábamos. Por eso que esto realmente es muy gratificante porque se confirmó, es la parte de un sueño o de una utopía con tres listas. Bueno, creo que ha sido una decisión determinante de la comunidad. Ahora con esta elección holgada a devolverle el favor a la comunidad universitaria. Para eso estamos, venimos trabajando para trabajar por la universidad y por la comunidad universitaria para mejorar las condiciones de nuestra universidad, para jerarquizar nuestra universidad. Y seguramente esto es parte también de la calidad de la educación universitaria que todos pretendemos. Una calidad también en la investigación. Y una universidad en armonía porque lo que pretendemos es eso, una universidad mejor, inclusiva, donde todos tengamos posibilidad de participar, todos tengamos posibilidad de acceder al conocimiento universitario. Una gran alegría. Hay que decirlo así porque uno en realidad cuando entra en esta contienda busca siempre por lo menos imponer sus ideas y ganar. Esto para nosotros es una gran alegría. Y como le dije recién, un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho de la comunidad. Estamos muy contentos. Va a seguir por cuatro años más con el compañero Robert. Sí, aparte de compañeros somos amigos, así que es mucho más llevadero los momentos difíciles que podemos tener en una gestión en la universidad. Pero realmente es un gran compañero, un gran amigo y eso hace muchísimo más llevadero las cosas. ¿Y la familia y los amigos siempre presentes? Sí, cuando uno entra en una gestión como la universidad, yo me acuerdo en el discurso que me tocó dar al comienzo del 2015, yo dije yo meto la universidad a mi casa. Realmente es así. Hay veces que no nos podemos sacar las ideas de la cabeza y llevamos todo lo complejo a la familia. La familia hace un esfuerzo muy grande y sobre todo por ahí es la que te contiene en los momentos más difíciles.